Propiedades de las raíces, aquí no se viene a ligar, ¿vale? Si queréis ligar y hablar, lo hacéis fuera, que dais estanoseos y os dais besitos. Propiedades de las raíces, o esta ya la hemos visto. Esta. Esto es lo mismo que raíz enésima de A. ¿Por qué? Porque si yo lo expreso en forma de... De fracción P con P se simplifica y queda A elevado a 1 partido N, que es raíz enésima de A. Y es como si fuera un 1. Y yo creo que es que hay que ver esto como si fueran fracciones. Esto se simplifica con esto y queda 1 partido N. O 1 aquí y N aquí. Es una fracción. Propiedades. Si yo tengo la raíz enésima de A por B, la puedo separar. Es raíz enésima de A por raíz enésima de B. Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 4 por 9, esto es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 9. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. ¿Y raíz de 9? 3. 2 por 3, 6. Y si yo hago 4 por 9, me queda raíz de 36. ¿Cuál es la raíz de 36? 6. 6. Da lo mismo. O sea que las raíces las puedo separar. Si están multiplicando y si están dividiendo. Raíz enésima de A partido B. Es raíz enésima de A partido raíz enésima de B. Vamos con un ejemplo chulo. Raíz enésima, no, raíz cuadrada de 16 partido 4. Esto sería raíz de 16 partido raíz de 4. Raíz de 16 ¿cuánto es? Y raíz de 4, 4 entre 2, 2. Y si lo hago por aquí, 16 entre 4 es 4. ¿Y raíz de 4 cuánto es? Raíz de 4 también es 2. Da lo mismo. Es que tiene que dar lo mismo. Entonces, esto sirve para simplificar radicales. Esto para separarlo o para unirlo. Cuando tengo el mismo índice lo puedo poner todo dentro del radical. Esto lo mismo. Cuando tengo dos radicales dividiendo, si tienen el mismo índice, se pueden meter la misma fracción. Otra. ¿Borro? Potencia de un radical. Si yo tengo, por ejemplo, raíz enésima de A todo elevado a P, es lo mismo que si pongo raíz enésima de A elevado a P. ¿Nos lo creemos o lo explico? Pues no, no lo voy a explicar. Es que las cosas no hay que creérselas porque sí, porque yo lo diga. Nunca hay que creerse a alguien porque él lo diga. Porque yo lo valgo. Esto se hace porque si yo lo expreso como una potencia, aplicando las propiedades de las potencias, multiplico 1 partido N por P es P partido N. Y esto en forma de raíz E, raíz enésima de A elevado a P. Vamos, yo con lo que me queda es que el número va aquí y punto. Un ejemplo. Raíz cuadrada de 2, todo elevado a 6. Pues tenía raíz cuadrada de 2 sextos. No, 2 sextos no, 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 es 64 y la raíz de 64 es 8. Ah, pero ¿hay que hacerlo como en el ejemplo que has puesto ahí? No. Hay que hacerlo. Entonces, la potencia de una raíz se pone el exponente. Otro más divertido, raíz de una raíz. No, tío, no. Si yo tengo la raíz de una raíz, se multiplican los índices. Porque esto, si lo pusiera en forma de potencia, sería A elevado a 1 partido N, elevado a 1 partido N. Por las propiedades de las potencias se multiplican, y quedaría 1 partido N por M, y eso es lo mismo que escribir raíz. N M éxima. ¿Cómo como? Raíz de N por M. Entonces, por ejemplo, raíz cúbica de raíz cuadrada de 64. Pues sería raíz cuadrada de 64 y la limita es 3 por 2. Raíz sexta de 64, y como 64 es 2 elevado a 6, que sería 2. ¿Y la última? No, ya hay 5 nada más. ¿Ya hay 5? ¿Te he explicado? Pero había explicado otra más. Ah, pero que hay 6 al final. No, hay 5. Había explicado otra cosa. ¿Cuánto es c raíz de 2 menos 3 raíz de 2 más raíz de 2? ¿No se puede sumar, no? Sí, sí se puede sumar. ¿Siguen la misma raíz de 1? Sí se puede sumar. 6 raíz de 2. Ahora sí. Ahora sí. Raíz de 2 para mí es un zurullo. Y esto es 6 zurullo menos 3 zurullo, 3 zurullo más 1, 4 zurullo. Entonces esto sería 4 raíz de 2. Podéis tener este caso, o que os mezclen dos raíces. Pues nada, se ordenan las raíces que son semejantes, que tienen el mismo radicando. Y me queda 7 menos 2, 5 raíz de 3, más 2 raíz de 2. Y esto ya no se puede operar. ¿Y se queda así? Sí. Pero no lo van a poner tan fácil. Lo van a poner como yo digo ahora mismo. Siempre hay que separarlo, ¿no? Sí. Os lo van a poner así. Raíz de 50 menos raíz de 18 más raíz de 8. Tú diré, ¿qué hago yo con eso? Me lo como con papa, ¿qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar factores del radical. Es decir, factorizar. Y de aquí, si os acordáis, yo esto lo separaba. Es decir, esto es raíz de 2 por raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 5 al cuadrado? Dios mío. Y yo, la raíz de un número al cuadrado es el mismo número, cojones. Quillo, que no es tan difícil. Es que hay que explicarle la cosa a la gente como los tontos. La raíz se va con el cuadrado. Ya está, como los tontos. Aquí no se puede pensar. Lo voy a escribir porque no nos enteramos. Es el primer día. Sin embargo, el primer día que se regala un móvil a alguien, aprende toda la función rápidamente. Bueno. Esto es 2 al cuadrado por 2. Yo lo voy a escribir otra vez. ¿Cómo? Esto es raíz de 2. Y raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5. 5. Menos raíz de 2, raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3. 2. Raíz de 2 al cuadrado es 2. ¿Y raíz de 2 es 2? Es raíz de 2. No, raíz de 2 no es 2. Raíz de 2 no es 2. No. Entonces, esto sería 5 raíz de 2. Lo voy a ordenar. Menos 3 raíz de 2 más 2 raíz de 2. 5 menos 3, 2 más 2, 4. Esto sería 4 raíz de 2. Y ya los que quedan es que no lo ponen más difícil. Entonces, siempre es lo mismo, factorizad y saca el número que puedas. O venga. Ya que el primero.